Estamos, pueden ver detrás de mí, es la Torre de la Libertad. La historia aquí es muy distinta de la historia que vimos hace cuatro días en Miami. La historia hace cuatro días era que los latinos de la Florida tal vez eran responsables de que no nos van a hacer la Casa Blanca. Bueno, pues ahora la historia es completamente distinta. Aquí ves a cubanos, mexicanos, nicaragüenses, colombianos, que están todos celebrando la victoria de Joe Biden. Y esto me ha impactado mucho, este es el mensaje. Ahí ven, el mensaje es este, que ahora muchos latinos, muchas personas piensan que los muros, como este que está detrás de mí, esos muros se están empezando a derrotar. Ese es el mensaje que los latinos tienen aquí, que de repente den esperanza. Es Miami, un condado que votó por Joe Biden, pero que tuvo una participación de algunos latinos a favor de Donald Trump y que me dices, a pesar de eso, aquí ahorita están celebrando, están unidos. Así es, es verdad. La historia de la Florida, como sabemos muy bien, está enfocada mucho en el voto cubano. Hay que recordarle a la audiencia que el voto de Miami, no el voto de Miami, es simplemente un 3% de todo el voto latino en Estados Unidos. Pero aún así, la historia de Miami refleja la historia nacional. Es que los latinos, la mayoría de los latinos decidieron por Joe Biden. Y a mí Julia me recuerda mucho, una de las cosas que todo el mundo me está contando es, en los últimos cuatro años había muchas dudas y es que el sueño americano realmente era verdad. No mucha gente perdió la esperanza. Y lo que me están contando todo el mundo es que después de cuatro años vuelven a señar, vuelven a pensar que una reforma migratoria es posible, que proteger a los viewers es posible, que proteger a las personas gays es posible. Y aquí hoy es una fiesta. Qué bonito, Paola, esto de derribar estos muros y empezar a construir puentes. Cuéntanos, has hablado también con republicanos seguidores del presidente Trump. ¿Qué te han dicho? Mira, me he pasado muchos días en el Café Versalles, que todo el mundo sabe que el Café Versalles está en la pequeña Habana, de Miami, donde hay muchos cubanos republicanos, muchos latinos republicanos, pero que ahora mismo están un poco en un estado de shock. Creo que hay una inclinación ahora mismo de no creer en los resultados, de intentar dudar en la verdad. Y eso a mí es lo que más me da un poco de miedo, porque aunque Joe Biden haya ganado, aunque todo el otro vaya ganado, las conspiraciones y las dudas y las mentiras, eso siguen viviendo. Entonces, yo creo que este va a ser el próximo capítulo de estas elecciones, qué pasa con las conspiraciones, qué pasa con aquellas personas que realmente piensan que Joe Biden es un comunista, cómo les van a afectar a ellos estos resultados. Paola, tú trabajaste dentro de la campaña de Joe Biden, ¿lo conoces? ¿Cómo es él como persona? Mira, lo que Joe Biden tiene es empatía. En un momento en el que el país está más dividido que nunca, en un momento en el que Joe Biden tiene que unir a este país, pero a la vez prometer las cosas que prometió y trabajar en eso, no muchas personas pueden hacer eso, no hay muchos líderes que puedan hacer eso, pero la empatía es lo más importante en la política ahora mismo y de lo que conozca Joe Biden y a su equipo, ese es el elemento más importante y él lo tiene, ¿no? Esa compasión, esa empatía. Yo me imagino que ahora mismo él está haciendo lo que es un liderazgo, ¿no? Que es observar lo que te está contando el país. ¿Cómo votó el país? ¿Quiénes votaron por mí? ¿Quiénes fueron los que no votaron por mí? Y tomaste esas horas para entender el mensaje. Lo has dicho muy bien, Paola. Definitivamente lo que el país necesita en estos momentos es un líder que tenga empatía para empezar a sanar esas heridas y esas divisiones y empezar a reconstruir hacia adelante. Muchísimas gracias, Paola. Estás justamente en las calles del corazón de Miami. Muchas gracias.